¿Qué tal? Bienvenidos a Print Tech. El día de hoy vamos a revelar algunos trucos y el truco que vamos a revelar ahora es cómo recuperar un cabezal a nivel Print Tech. ¿De acuerdo? Como en el video anterior vieron, nos mandaron una impresora con todo derramado. En este caso ya la hemos limpiado un poco. La hemos limpiado del derrame, las partes electrónicas. Su cabezal, como vieron, lo hemos también lavado. Hemos hecho lo mejor que se ha podido para este equipo. Ya hemos concluido que el problema era el sistema continuo que le habían instalado. No lo habían puenteado, ya está puenteado. Vamos a probar y a ver cómo ha quedado. Aunque en este caso no hemos necesitado de ultrasonido, de nada, de eso. De todas maneras, vamos a probar. Vamos a ver si la manguera está exacta. Casi, casi exacta. Perfecto. Va a ir, pero a las justas. Pausa. Bueno, como ven, ahorita va a ser el típico sonido de que está reconociendo el cabezal. Quiere alinear, le vamos a poner que después. Mientras tanto, vamos a estar cargando papel y vamos a hacer unas pruebas. Ahora, vamos a verificar. A primera vista, ¿qué hacemos nosotros? Verificamos que todo esté en orden. Aquí hay un error. En Perú no, en España. Ya expliqué por qué. Porque nosotros trabajamos en A4. Desactivamos almacenamiento anónimo. Este equipo es que nos ha enviado un técnico. Tenemos que desactivar las actualizaciones, recopilación de datos, HP Rewards y ya está. Algo que tienen que saber, y este es uno de los primeros trucos a revelar. A veces le sale pantalla azul, a veces códigos o pierde la liberación. Y no siempre es problema de la actualización. Es un problema de energía. ¿Qué quiere decir? Que si de repente tu puerto de luz está mal y a veces se mueve y se apaga y se prende, se apaga y se prende tu PC, en algún momento vas a dañar tu impresora. Vas a dañar tu placa, puede perder la liberación o simplemente se puede quedar pantalla azul. Recuerden, ese dato es muy importante. ¿Por qué pasa eso? Porque la máquina cuando prende, hace una inicialización, hace unos procesos. Y si dejas a mitad de proceso en algún integrado, pues simplemente da error o pierde la programación. Así es que mucho cuidado con eso, que cuando pierde la liberación, no siempre es por un tema de actualización, sino por un tema de mala manipulación con respecto a energía o fluido eléctrico. Ahora, ¿qué más revisamos? Verificamos que acá está liberado la liberación, versión sin chip. Siempre también nosotros entramos a observar la serie, el informe del contador. Antes, por ejemplo, no nos permitía ver. Tiene 10.600 hojas. En este caso, ya le hemos hecho el lavado, la limpieza. Todo parece estar bien. Un equipo parece que está nuevo. Solamente tenía derramado la tinta. En este caso, pueden ver acá que nosotros estamos probando con nuestro sistema y con nuestras tintas. Entonces, mientras eso se prueba, vamos a mostrarle el método por el cual el título del video. ¿Cómo vamos a recuperar estos cabezales? Este es el primer cabezal que ya hemos recuperado. No sé, pueden ver aquí que hay zarro en las paredes. Por más lavado, por más tiempo que le haya secado, aún así persiste. Pero aún con el tema de coágulo y todo, al final, pasando por el proceso crío que le llamamos, que le vamos a mostrar, ha logrado recuperar. ¿De acuerdo? Ha ido recuperando. Entonces, este es el primer cabezal que hemos recuperado. Bueno, este es el segundo cabezal de la máquina que nos enviaron todo derramado. Le hemos lavado, le hemos puenteado, le hemos puesto nuestro sistema continuo con nuestras tintas. Y es así como ha quedado. Bueno, ya está quedando todo en óptimas condiciones. Pueden ver, todos los colores en muy buena calidad parece un cabezal nuevo, pues efectivamente solo tiene 10.000 hojas. Lo probablemente que había sucedido con este equipo es que hayan echado una tinta incorrecta y se ha combinado, o que no hayan colocado el sistema de forma correcta. Bueno, ahora vamos a por el tercer cabezal. Ya estamos por aquí. Vamos a mostrarle cómo nosotros recuperamos acá en Printed. Cómo vamos a revelar el truco de cómo nosotros solucionamos los cabezales. Lo primero que les decía antes es que nosotros dejamos los cabezales secando. Voy a hacer dos, porque de repente no queda uno o quedan medias. Vamos a probar dos cabezales. Lo que van a necesitar ustedes para hacer este proceso solamente es un poco de fil. De acuerdo acá. Papel higiénico. En este caso no ha absorbido casi nada. No sé cuánto tiempo lleve este cabezal así. Pero todavía no se ha secado al 100%. Puedo ver que todavía hay humedad. Ven acá todo queda húmedo. O sea, este cabezal debe estar guardado poco tiempo. Voy a intentar agarrar uno que de repente esté bien seco. Creo que este de acá voy a agarrar. Creo que este tiene más tiempo que todos los demás. Voy a hacer dos, por si es que uno no recupera o alguno no recupera. Pero lo que tienen que saber es que estos cabezales han sido desahuciados. Han sido botados. Y nosotros le hacemos todo un proceso, ¿no? Este sí está bien seco. Completamente seco. No sé si sirva. Lo vamos a verificar. Ahora le mostramos el proceso. ¿Qué es lo que van a utilizar para hacer todo este proceso? Van a utilizar un sistema continuo. Van a usar ultrasonido con limpia vidrio. Pueden ver acá. Tenemos limpia vidrio. Van a necesitar un kit de herramientas. Entre tor grueso, tor delgado, estaño. Y eso es todo. No más. Normalmente no hacemos con limpia vidrio. Siempre usamos nuestra tinta para hacer este proceso. Porque descubrimos que nuestra tinta tiene un químico un poco aceitoso. Que eso ayuda a disolver más rápido. Pero de repente usted en casa no tiene nuestra tinta. Pero yo le aseguro que en cualquier lugar puedes encontrar limpia vidrio. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con el proceso. Pausa. Lo primero que van a hacer es desarmar el cabezal. Solamente necesitamos tener el cabezal. Pueden ustedes lavarlo con todo. Pero yo recomiendo tener solo esta sección. Incluso saquen el portachip. ¿De acuerdo? Aunque acá lo voy a lavar con todo porque todo está grasoso. Lo que van a hacer es lavarlo por completo. De esta forma. Bien limpio. Tratar de dejarlo lo más limpio. Y siempre sacudiendo. Si es un caño a presión mucho mejor. Algo así como este ¿no? Hay algunos que van a estar bien sucios. Algunos me van a decir y me preguntan siempre. Eiter pero no me logro el cabezal de esa forma porque le estás echando agua. Pues te comento. No. No pasa nada. Claro que al final lo vamos a secar muy bien. Porque si no lo secamos bien y lo colocamos en la impresora. Pues el cabezal se va a quemar ¿no? En esta sección nosotros ¿qué hacemos? Antes de todo esto es que tu cabezal tiene que reconocerlo electrónicamente. Porque si tu cabezal no lo reconoce y te sale código. Te sale diciendo que falta cabezal. Vas a perder tiempo haciendo esto. Ese cabezal ya no vale. Bueno podrías lavarlo e intentarlo recuperar. Pero es mejor que el cabezal tú lo hayas verificado. Y que lo reconozca el equipo electrónicamente. Después de eso vienes, lo lavas, sacudes. Tratas de lavarlo todo para que no te manches. Muchos me van a decir Eiter pero yo lo soluciono fácil. Simplemente con succionar, expulsar, succionar, expulsar, lavar y succionar y expulsar. Y eso se soluciona. Pues le voy a decir sí, sí. Pero eso es cuando es un cabezal que está obstruido de forma leve. Estos cabezales ya han pasado por varios técnicos y han sido botados. O sea ya son extremos. Yo los guardo porque aún electrónicamente los reconocen. Y para pasar por este proceso. Y algunas veces nosotros recuperamos así y lo vendemos como seminuevos. No, de segunda, remanufacturados. Y el costo de estos cabezales son de 300 soles. Pero garantizamos. ¿Qué garantía brindamos? Podemos brindarte 5000 hojas y con eso pues ya pagas el cabezal. Incluso a veces 10.000 hojas. Depende del precio. Algo que tienes que ver, mira. Por ejemplo aquí. Esto de aquí, no sé si se enfoca. Pero ahí hay un hueco. O sea, este cabezal está descartado. No va a funcionar en colores. Más que solo en negro probablemente. Entonces no voy a perder el tiempo. Pueden ver ahí. Cuando les pase eso. Es que ya no sirve ese cabezal para colores. Ya es imposible. Eso es un agujero, un hueco que se ha picado el cabezal. ¿De acuerdo? Vamos a darle a ver cómo queda el negro. Si lo he guardado. Lo más seguro es que lo haya guardado por el negro. Vamos a verificar. Algo que también quería comentarles en este video. Es que vamos a estar subiendo más contenido para los miembros del canal. ¿Qué quiere decir? Aquellos que le han dado unirse a nuestro canal. Vamos a habilitar esa sección esta semana. Y pues entre ellos vamos a interactuar mucho. Vamos a hacer sorteo entre nosotros. Vamos a revelar trucos. Van a haber tres niveles de suscritos. Les invito a revisar eso. Lo más seguro es que esta semana vamos a estar activando. Entonces, a lo que veo, este cabezal va a trabajar solo en negro. Ya está decidido. Solo en negro. Un remate de 100 soles probablemente hay algunos que buscan. Créanme que esto es bien escaso. Ahorita yo conseguir un cabezal, comprar. Me quieren vender a 700, 650. Y pues a veces no es muy rentable. Amarillo. Está bien amarillo. Después de lavar el cabezal, siempre tienen que pasar por este proceso. ¿Para qué? Para encontrar este está hueco en el negro. Si está hueco en el negro ya perdemos el tiempo. ¿Por qué? Sí. Hueco en el negro. Perdemos el tiempo aquí porque si el negro no funciona ya no sirve para nada. Entonces solo tendríamos este de aquí, pero para el negro. Dale pausa. Voy a buscar otro. Es así como queda cuando está seco. Se succiona totalmente. Este sí ha estado guardado mucho tiempo. Este ha estado con pigmentadas. Y normalmente los que tienen pigmentadas a veces los encuentro obstruidos, pero no los encuentro con hueco. Entonces yo creo que eso va a recuperar. Ahora, cuando se daña un cabezal en negro, hay clientes que a los colores le echan la tinta negra y lo trabajan en modo gris. Es una buena técnica también. Tiene que pasar por este proceso. El video va a quedar un poco extenso, pero ya tendremos parte 2. Con eso terminaríamos. Hasta el momento estoy mostrando todo el proceso del desembalado. Después de crío, estamos lavando. Y para no perder mucho el tiempo, tenemos que verificar, ¿no? Y vamos marcando. Ya hemos recuperado bastantes cabezales así y nos han servido. Y los hemos puesto a veces en renta, ¿no? También puede estar hueco por la parte de arriba. Pueden ver acá, en la parte de arriba hay un agujero. Vamos a sacar esto. Eso se puede solucionar pegando. Vamos a... Pero es en la parte de arriba. Pueden ver ahí como chispea. Se logra ver. Creo que sí, pero leve. Está manchando toda esta sección. Cuando es la parte del hueco arriba, se puede solucionar. Incluso si es a los laterales, se puede solucionar con moldimix o con un pegamento especial. Pero si es a la parte de abajo, ya es imposible de solucionar y ese cabezal en ese color queda inservible. En este caso, hasta el momento, este cabezal nos va bien. Creo que podemos recuperarlo. Arriba está bien, amarillo, todo está bien. Solo está un poco obstruido. No lo vamos a forzar porque si no, se va a hacer un hueco recién. Y no nos va a servir. Yo creo que este cabezal va a quedar muy bien. Estoy trabajando con pigmentada. O sea, ya más o menos así nosotros vamos viendo, ¿no? Sí, solo está obstruido porque es complementada. Entonces, tenemos que ser pegado acá arriba. Hacer todo este proceso, ultrasonido y probar. Ahora, vamos a ir marcando los cabezales. Este de aquí era... Estaba hueco, pero qué color. Vamos a ver. Encontramos uno que estaba en el amarillo. Sí, este es el amarillo. Le vamos a marcar acá. S, N. Que significa solo negro. Y aquí le vamos a poner X. S, C. Solo color. Listo. Solo color. Con esto acabaríamos esta primera parte del video. Entonces, lo importante aquí es, después de tener guardado el cabezal que ya ha sido devaluado, o sea, que ya lo han botado, pasar por esta sesión, lavarlo, verificar qué parte está mal. Si es válvula arriba o acá a los costados, se puede solucionar. Si es hueco, pues ya queda aceptarlo y usar solamente en el color que le queda, ¿no? Vamos con la parte 2 del video. No, no. ¡Gracias!